Un cordial saludo a toda la ciudadanía del Departamento del Cauca, en especial a los padres de familia. A los padres de familia que tenemos una gran responsabilidad con nuestros niños. Creo yo que ser padre es la mayor bendición que nos da la vida. Quiero invitar para que los niños de 3 a 11 años sean llevados a los puntos de vacunación. La pandemia de COVID no ha terminado. Inclusive, el pico respiratorio que todos los años tenemos por esta fecha se ha visto incrementado este año de una manera bastante fuerte. Nuestros servicios de urgencia de los principales hospitales en Popayán están saturados de pacientes con afecciones respiratorias. Por favor, cuide a su niño. Niños de 3 a 11 años que están en el colegio, por favor, vacúnelos. Las coberturas de vacunación del Departamento del Cauca son bajas en este grupo de edad. Es una cordial invitación que protejamos a nuestra familia y, en especial, a los niños de nuestro hogar. En el Departamento del Cauca hay un porcentaje de coberturas de vacunación contra el COVID-19 del 34%. La meta es continuar trabajando hasta lograr aumentar estas coberturas de vacunación y mayor protección en nuestros niños, niñas y adolescentes. Normalmente, en esta época del año, hay un pico respiratorio. Pero este año, la afectación en salud de nuestros menores ha incrementado, lo cual ha ocasionado mayor demanda en los servicios de salud y la ocupación hospitalaria se ha aumentado rápidamente. Actualmente, en el Departamento del Cauca contamos con existencias importantes del biológico de Sinovac para ser aplicado a toda la población menor de 3 a 11 años. Hacemos un llamado a todos los padres de familia para que lleven a sus hijos a los puntos de vacunación. Cabe recordar que todos los municipios con coberturas bajas de vacunación deben seguir con todas sus medidas no farmacológicas para la prevención del COVID-19, como son uso frecuente, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. La Gobernación del Cauca y la Secretaría de Salud del Departamento seguimos trabajando en pro de garantizar la salud y bienestar de todos nuestros niños y niñas del Departamento. Cauca, cuarenta y dos motivos para avanzar.